buenas compañeros acabamos de poner un vídeo ahora sobre un poco la evolución de los almacenamientos externos vale aquí tenemos una muestra de ello de sobre los 70 más o menos salió este tipo de almacenamiento externo son unos unos disquets y con él tenía simplemente lo ponían selector esto hacia el ordenador que esto de aquí se desplazara y aquí en ese disco de ahí que veis grababa la información aquí que había 144 megas o sea recordar un giga son mil megas y un tera son mil gigas o sea aquí que había 1,44 megas es si os si os parece interesante ver el vídeo darle like si os ha gustado suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo